Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 54 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, siendo las 11 horas con 51 minutos del día 30 de enero del 2024, dado por iniciar los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria y a la regidora Susana nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Gracias, presidente. Con permiso. Rebeca, Berenice Franco González. Presente. Ciudadana, Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana, Ramón González González. Presente. Ciudadana, Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Tomamos asistencia y también del regidor José Mario Iñiguez Franco. Presente. Estamos nueve de once, por lo tanto, hay cura y válidos los acuerdos que de ella emanen. Muchas gracias. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los mismos. Adelante. Con permiso, presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de cura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio número expediente dos Oto 032, diagonal dos mil veinticuatro, emitido por el ciudadano David Martín del Campo Plasense, jefe de ordenamiento territorial y urbano y el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñegues, director responsable de la obra en la que solicitan aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado área residencial ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo el siguiente nombre, que es el único circuito área. Punto número cuatro, con el oficio número expediente dos Oto 051, diagonal dos mil veinticuatro, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasense, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el ingeniero Efraín Cruz González, director responsable de urbanización en la que solicita aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Peñón Cristero Residencial, etapas uno y dos, ubicado por el antiguo camino a la villa, al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres. Primero, Calzada de los Mártires, segundo, Calle Cristeros, tercero, Circuito Valparaíso, cuarto, Calle Huejuquilla, quinto, Calle Patriarca, sexto, Pasaje Cristeros, séptimo, Avenida Brigada de la Cruz, octavo, Calle Brigada Quintanar, noveno, Calle Brigada de los Altos. Punto número 5. Mediante oficio número expediente 2-OTU-062-2024 emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tienen ningún inconveniente en la petición realizada por la ciudadana Estela A. Estrada de la Torre, propietaria en la que solicita se autorice la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Ciudad Natura, etapa 1, ubicada en el Boulevard Anacleto González Flores, al suroeste del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo la siguiente y única vía natura. Punto número 6. Mediante oficio número 2-OTU-064-2024, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan lo siguiente. Se apruebe el proyecto de programa de ordenamiento territorial y ecológico y territorial regional de la Cuenca Baja del Río Verde, entre paréntesis, POETR, inciso B. Una vez aprobado el instrumento de planeación, se autorice su publicación en la Gaceta Municipal. Punto número 7. Mediante oficio número expediente 14-OTU-002-24, emitido por los ciudadanos Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de obra, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos una superficie de 4.285 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 7.159.175 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo urbanístico denominado Paseo de la Ribera, ubicado al lado poniente del fraccionamiento Infonavit, el tablón, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto número 8. Mediante oficio número expediente 14-OTU-003-2024, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Aceves Gutiérrez, perdón, Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en el oficio realizado por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de obra del fraccionamiento de Novinado, Quinta Regina, ubicado por la avenida José González Carnicerito, en esta ciudad, donde solicitan autorización para entregar las obras de urbanización de dicho desarrollo al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, anexando para tal efecto copias de las constancias de los servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de las escrituras de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número nueve, puntos varios, diez, clausura, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se propone unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo Plasencia. Bienvenido. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. En el punto tercero, como ya fue leído, todos y cada uno de ellos en la presentación del contenido del acta, solamente mencionar que el punto número trece es referente a la aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada en el fraccionamiento área residencial ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ciento LADE, circuito área. Gracias. Para la explicación del punto antes citado y de los puntos cuatro, cinco, seis, siete y ocho, pido darle luz a la voz al arquitecto David para que explique en su momento cada uno de los mismos. Vamos a hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, con el punto número tres. Muchas gracias, regidor. Buen día. Buen día a todas. Buen día a todos. Gusto en saludarles. Miren, comentarles este punto número tres se refiere a un desarrollo denominado área residencial. Este desarrollo está propiamente en las colonias, colinda con una de las calles que salen como en diagonal de la glorieta de las colonias. Es un fraccionamiento pequeño de poco más de una hectárea. En este momento se está haciendo la petición de la autorización de nomenclatura. Propiamente es solamente un circuito, es un circuito pequeño, en donde al interior del circuito está concentrado el área de sesión en una sola área y en torno al circuito la lotificación. Y ellos proponen para el nombre del circuito que se llame área, perdón, que se llame... Circuito área, perdón, estaba traslapado con los puntos. El nombre propuesto propiamente es circuito área. Es un circuito solamente. Y ahorita proponen que se apruebe la nomenclatura. Sería todo lo que se refiere a este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, comentario, regidores? Gracias. Quien esté a favor de los regidores en este punto, se lo sabe levantando su mano. ¿Abstenciones? ¿En contra? Hay una ausencia en la radio de Rosario. Se aprueba con... ¿Cuántos votos? Diez. Con diez votos a favor y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuatro. De igual manera, como ya fue leído en la lectura del orden del día, se somete a su consideración la propuesta de nomenclatura localizada en el fraccionamiento Peñón-Cristero Residencial Etapa 1 y 2, ubicado por el camino a la villa, Antigua a la villa, al noroeste de esta ciudad, siendo los nombres ya mencionados en la lectura del acta, el cual tienen también en sus manos. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles este punto número cuatro es referente a un desarrollo de urbanización denominado Peñón-Cristero, en sus etapas 1 y 2. Este fraccionamiento, para que tengan la referencia de en dónde está ubicado, está localizado a un costado del camino de los mártires. Creo que todos ubican el camino de los mártires en su inicio. está ubicado, subiendo el camino, digamos, a mano derecha. Ahí es ubicado este fraccionamiento. Al igual que el punto anterior, están solicitando si apruebe la nomenclatura. La nomenclatura propuesta por los urbanizadores. Uno es, propiamente, la continuación calzada de los mártires, porque ese ya tiene su nombre propio. Y las realidades ya propuestas al interior del desarrollo es calle Cristeros, circuito Valparaíso, calle Huejuquilla, calle Patriarcas, pasaje Cristeros, avenida Brigada de la Cruz, calle Brigada Quintanar y calle Brigada de los Altos. Comentarles que, al igual que el punto anterior, personal de la ejepatura verifica previamente en el registro catastral para tener la certeza de que los nombres no se dupliquen, que no estén ya asignados de manera oficial. Y, básicamente, va en ese sentido, de que se autorice la nomenclatura propuesta para el desarrollo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario sobre el punto citado, regidores y regidoras? Gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba con 10 votos a favor y una ausencia. Perdón, son nueve votos a favor y una ausencia. El punto anterior también igual, de la misma forma. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cinco. De igual manera, como los puntos anteriores, se solicita, se autorice la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Ciudad Natura, etapa una, ubicado por el Boulevard Anacleto González Flores, de esta ciudad. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Les comento, este punto número cinco es relativo a un desarrollo de urbanización denominado Ciudad Natura, en su etapa número uno. Este desarrollo, para que tengan la ubicación de donde se encuentra, está colinda sobre el boulevard Anacleto González Flores, en frente de los adobes. Colinda a un costado de la Coca-Cola, en frente de adobes y de arroyos. Ahorita se está desarrollando, bueno, ya están haciendo los trámites para las siguientes etapas, pero se está desarrollando la etapa número uno. Y, en este punto, al igual que los anteriores, las solicitudes para la aprobación de la nomenclatura. Prácticamente, en este desarrollo, también es un circuito. ¿Y quién? Es un circuito, igual que en el punto número tres, el área de sesión para destinos es un área bastante generosa, en un solo predio, al interior del circuito, un parque muy grande, y en torno al circuito también está la lotificación. Y ellos proponen que ese circuito se llame Vía Natura, que va en torno a la nomenclatura, al nombre propiamente del desarrollo. Y iría en el sentido de la aprobación de nomenclatura. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o pregunta, regidores, regidoras? Quien esté a favor de lo antes solicitó en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba con nueve votos a favor y dos ausencias. Ocho. Ocho y dos ausencias. Perdón, ocho y dos ausencias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con permiso, punto número seis. En este punto se solicita, se apruebe el proyecto de programa de ordenamiento ecológico y térmico, torreal regional de la Cuenca Baja del Río Verde. Así como, una vez aprobado este instrumento, se autorice su publicación en la Gaceta Municipal. Gracias, secretario. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Respecto de este punto, número seis, les voy a poner de manera rápida una serie de antecedentes que ya los tienen por ahí ustedes, en copia simple. Lo voy a leer de manera breve. El gobierno del Estado de Jalisco cuenta con un plan estatal de gobernanza y desarrollo, que es el que está vigente, 2018-2024, con visión al año 2030, en donde tienen como uno de sus puntos prioritarios impulsar como una región estratégica a la Cuenca Baja del Río Verde. Esta Cuenca Baja del Río Verde prácticamente es zona donde pertenece Tepa, que es la zona de los altos que pertenecen 10 municipios. Esos municipios son Acatic, Cañadas de Obregón, Cuquillo, Jalostotitlán, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán, Valle de Guadalupe y Yagualica de González Gallo. Son en total 10 municipios los que conforman esta región. La región propiamente de la Cuenca del Río Verde tiene como principal potencial o como uno de los potenciales fuertes del turismo de naturaleza. Y junto con el Gobierno del Estado y la CEMADED y el Gobierno Federal por parte de la CEDATU empezaron las gestiones desde el año pasado, 2023, para realizar una planeación o un instrumento de planeación regional. Y en ese sentido se empezó a hacer el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Cuenca del Río Verde. Actualmente, el Gobierno del Estado o el Estado de Jalisco, más bien, propiamente cuentan con un programa de ordenamiento ecológico territorial a nivel estatal. La última actualización de ese programa se realizó en el año 2006 y también el Estado de Jalisco cuenta con un programa estatal de desarrollo urbano que tiene muchos años que no se actualiza. La última actualización fue en 1996, por lo que estos instrumentos ya requieren ser actualizados para que tengan la vigencia a los tiempos actuales. Y entonces, en ese sentido, se viene realizando la formulación del proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional, propiamente, en ese punto de la Cuenca del Río Verde. El 15 de mayo del año 2023, se firmó un convenio de coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios para realizar los instrumentos de ordenamiento territorial. fueron varios instrumentos, un programa de ordenamiento ecológico regional, un programa estatal de desarrollo urbano y, en lo que respecta a la actualización de la región Cuenca Baja del Río Verde, el Plan Regional de Integración Urbana, y todos estos se armonizan en un solo documento que lo están denominando, denominando, perdón, Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional de la Cuenca Baja del Río Verde, abreviado es POET, POET y al final con R. Respecto a los documentos antes mencionados, se tiene como antecedente que el día 22, que del 22 de junio, perdón, al 22 de agosto del año 2023, se lleva a cabo la consulta pública de este instrumento de planeación. En este periodo, se dio a conocer, se dio a conocer, perdón, el contenido de este proyecto, se realizaron talleres, sesiones informativas en los diferentes municipios que conforman la región. Asimismo, los documentos del instrumento fueron validados ya por el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico y Territorial y Desarrollo Urbano de la Cuenca del Río Verde, precisamente, el día 26 de enero, que fue el viernes pasado. Comentarles que este instrumento le está encabezando el gobierno del Estado para los municipios, en este caso, Tepatitlán y los que lo conforman, es muy importante porque no se tenía, no se tenían instrumentos de planeación con los cuales se pueda dictaminar. Este proyecto y todo el proceso lo ha estado llevando a cabo la CEMADET por parte del gobierno del Estado de Jalisco. aquí por esta comisión y por el pleno ya se han autorizado varias etapas del mismo. Se autorizó el inicio, se autorizó que TEPA formara parte, se firmó un convenio formal, lo mismo hicieron todos los otros nueve municipios. Se llevó a cabo la consulta pública que fue validada por el Consejo Regional de Ordenamiento Territorial, terminó la consulta pública, se hicieron los ajustes necesarios y el viernes pasado se llevó a cabo la validación del instrumento por parte de los diez municipios. Esta validación se hizo a la sesión del Consejo Regional en Casa de la Cultura aquí en TEPA. Este consejo cabe recalcar que lo preside TEPA, el presidente municipal de Tepatitlán preside el consejo, es el presidente del consejo. El siguiente paso para darle formalidad a este instrumento es que cada uno de los diez municipios que conforman la región apruebe por medio del ayuntamiento apruebe el proyecto de programa y lo publique en su propia gaceta. Es decir, los diez municipios cada uno debe aprobar el programa, el proyecto y debe publicarlo en su gaceta. Una vez que todos los diez municipios hagan este proceso el gobierno del estado registrará lo que es propiamente ya el proyecto del programa regional lo registrará en el registro público y ya tendrá su validez legal. Este instrumento nos va a ayudar mucho porque por ejemplo en este instrumento manejan una zonificación primaria en toda la región de la cuenca del río Verde donde especifican zonas de conservación ecológica, zonas de transiciones entre lo ecológico, lo agropecuario, zonas agropecuarias, agropecuarias, en cada una de sus zonas ya establecen ciertas compatibilidades. Eso nos va a permitir ya dictaminar de manera directa va a ser también pues de mucha ayuda sobre todo también para nuevas empresas, nuevos desarrollos o nuevas actividades o algunas que ya están pero que de alguna manera no están regulares con eso pues ya podrán subsanar todo lo que lo que pudieran tener de irregularidad respecto de dictaminación y permisos. Básicamente este punto va uno en el sentido que se apruebe este proyecto del programa regional y dos una vez aprobado se autorice para que sea publicado en la Gaceta Municipal. Este proyecto de programa está público de manera digital en la página de CEMADET del Gobierno del Estado ahí viene toda la información viene todo el documento pero en este momento lo que nos solicita el Gobierno del Estado al igual que los demás municipios es la aprobación del proyecto y la publicación en la Gaceta para poder proceder a su registro. Básicamente sería todo respecto de este punto muchas gracias. Muchas gracias arquitecto ¿alguna duda o comentario sobre el punto expuesto? Adelante regidor. Sí, buenos días a todos con su permiso presidente. Sí, la pregunta es que tan urgente es que sea autorizado en la sesión de este jueves este programa de ordenamiento ecológico o sea si es urgente que sea aprobado en esta sesión tú David perdón no lo entendía que si es urgente que sea ya de inmediato la aprobación urgente como tal no urgente como tal no más si fueron los acuerdos de la sesión del viernes pasado todos los presidentes municipales acordaron en el consejo que cada cabildo iba a aprobar propiamente es para darle ya la formalidad este proyecto ya pasó todo el proceso legal es decir su formulación se aprobó inicialmente por todos los ayuntamientos se firmó el convenio de colaboración y de integración de todos los municipios que lo conforman se elaboró el proyecto se hizo la consulta pública hubo observaciones la subsanaron ahorita este proceso es para la aprobación que fue el acuerdo y la solicitud del gobierno del estado la siguiente pregunta es entonces no no quedó claro pero la cuestión es que nosotros vamos a autorizar algo que no nos lo han expuesto entonces lo mínimo que deberíamos de tener nosotros es que aunque sea en una mesa de trabajo dicho programa aunque sea a grandes rasgos pero si no lo expusieran para saber que estamos autorizando porque nosotros somos los responsables entonces no podemos o no debemos si podemos o no debemos autorizar algo que no conocemos entonces mínimo sería que se hiciera una mesa de trabajo y nos vinieran y expusieran dicho programa si de hecho le comento urgente como tal no es lo que ustedes determinan no hay ningún problema lo único que si nos pide se me dé por parte del gobierno del estado a todos los municipios que lo integran es la aprobación pero si ustedes lo determinan conveniente no hay ningún problema urgencia como tal no hay sin embargo si si fue el compromiso y es necesario aprobarlo para que puedan proceder ya a su registro pero como ustedes lo determinan no hay absolutamente ningún problema igual si están de acuerdo podríamos desagender este punto y en si ya tenías una presentación tengo entendido ver que día que haga una presentación para el conocimiento de este programa de todos nosotros si lo subamos en la sesión del día 15 de febrero no sé cómo la vean si igual ya me pondría de acuerdo con el arquitecto para ver la fecha probable hacemos la invitación y la idea es de que participemos la mayoría para la explicación del mismo o todos entonces pues este punto lo desagendamos igual no lo votamos y pues ya pasaríamos al siguiente punto gracias muy bien punto número séptimo este es relativo para autorizarse escritura en favor del municipio la superficie la superficie de cuatro mil doscientos ochenta y cinco metros cuadrados como área de sesión para destinos y siete mil ciento cincuenta y nueve puntos ciento setenta y cinco metros cuadrados como área de sesión para vialidades ambos del desarrollo urbanístico paseo de la ribera muchas gracias regidor comentarles este punto número siete es referente a un desarrollo de urbanización denominado paseo de la ribera este desarrollo para que tengan más o menos la referencia en donde se encuentra está ubicado digamos a espaldas perdón a espaldas por decirlo así del campo de béisbol del tablón digamos que en la parte norte del tablón este desarrollo es un desarrollo que tenía ya años ahí pero por una cuestión u otra había quedado este sin concretarse se acercaron ya a la dependencia solventaron faltantes de documentación de factibilidades subsanaron ahorita ya están en el proceso para poder finiquitar y que pueda ser recibido por el por el municipio pero antes de peticionar la recepción se está ahorita haciendo la petición de que se autorice la escrituración de vialidades y diarias de sesión para equipamiento comentarles que la decisión para destinos o para equipamiento es un solo predio es un predio bastante grande que son cuatro mil doscientos ochenta y cinco metros cuadrados en un solo predio y de vialidades son ocho superficies en total las superficies de vialidades suman siete mil ciento cincuenta y nueve punto diecisiete metros cuadrados ahorita se está haciendo la petición formal para que se autorice escriturar a favor del municipio las áreas de sesión para vialidades y áreas de sesión para equipamiento básicamente es lo referente al punto muchas gracias gracias arquitecto alguna duda o comentario sobre el punto regidores y regidoras gracias quien esté a favor de los solicitados en este punto se lo sabe levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto punto número ocho se somete a su consideración la autorización para recibir las obras de urbanización del desarrollo denominado quinta regina de acuerdo a las constancias de servicios que se anexan al proyecto adelante arquitecto muchas gracias regidor comentarles este punto número ocho es referente a un desarrollo de urbanización denominado quinta regina está ubicado para que tengan la referencia sobre la avenida carnicerito a espaldas de lo que bueno no espaldas propiamente en lo que fueron los terrenos de la ETA pero lo que colinda con la avenida carnicerito este predio este perdón este desarrollo cuenta con su documentación en orden tiene su licencia de urbanización cuenta ya con sus constancias de servicios de las diferentes dependencias agua potable y drenaje alumbrado público su acta de entrega y recepción de comisión federal de electricidad el acta de parques y jardines y el acta de obras públicas y en este momento ellos están ya peticionando formalmente que se proceda con la recepción del fraccionamiento para que ya pueda ser recibido propiamente por el municipio básicamente en ese sentido va la petición de este punto sería todo muchas gracias alguna duda o comentario de regidores y regidoras quien esté a favor de los secretarios en este punto hacerlo saber levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto punto número nueve puntos varios no hay puntos varios por lo cual pasamos al siguiente punto diez clausura muchas gracias regidora siendo las doce horas con veintitrés minutos del día treinta de enero del dos mil veinticuatro estamos por terminar los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que pasen excelente tarde